El Murcia en busca del gol. El centro, chute de Comas que despeja con apuros el Meta Yoso. Villa y Uralde, dos primeras, se llevaron el primer aviso a Fernández. Observen el semifallo en boca del gol de Uralde. Y va a venir el 1-0 a los 8 minutos. Eraña va a ver la posición desde tras el rechace de Zambrano. La posición perfecta sobre la marcha de Aquino. Aguanta y marca su sexto gol en la presente liga. Vamos a ver la jugada repetida. Era el minuto 8. Zambrano rechaza su marcador. Paso en medido de Heraña. Aguantando Aquino y golazo. Era el 1-0. Que abrió unas puertas ante una incógnita de un difícil partido. Y cuatro minutos después, observen el 2-0. Vamos a verlo repetido. Una falta de Aquino. Junto a la línea de córner. Y el remate de cabeza de Comas entre dos defensas. Facilidades de las defensas en estos goles. Y Comas que marcaba su noveno tanto. Tercer gola del oleador. Tras Corbalán del Albacete. Y Cantero del Derida. En esa jugada se lesionaba Juanjo. Minuto 14. Apenas se había sacado del centro del terreno de juego. Pasamos a cortar distancias por parte del deportivo. El tanto lo marca Fran. Carro de Agua Fría. Cuando se presumía una fácil victoria ya. Para pasar otra vez a otro momento de peligro del Real Murcia. Vamos a ver. Estaba muy cercano. El tanto del Coruña. Saca Fernández. Un partido extraño con facilidades defensivas. Va a marcar el 3-1 el Real Murcia. Recibe Aquino. Sobre Zambrano. Se va muy bien. Mete el pie al defensor. El balón de nuevo a Zambrano. Va a recibir Aquino. Al segundo palo. Allí está Tortosa. Y marcando sobre la marcha. Sin parar y prepararse el balón. Era el 3-1 minuto 19. Zambrano. Aquino. Y Tortosa. Otro respiro. Que iba a durar poco. Un deportivo. Que se mostraba arriba compacto y peligroso. En jugadas de Azpiazu. Alvis y Fran. Destacaban en el centro sobre todo Alvis. Pone a prueba a Fernández. Y el tiro ahora es del número 7 Gil. En el minuto 30 hubo una jugada decisiva para el Murcia. Don Tortosa va a conseguir en esa estrecha franja de terreno irse de sus marcadores Comas y Zambrano. Rematando de esta forma en boca de gol. Nervios en el Murcia por el empuje coruñés. La ocasión entre Villa y Uralde. Y a continuación un coruña que empujaba el remate de Sabín Bilbao. En el minuto 39 el Deportivo va a conseguir acortar distancias el 3-2. Se va a producir un centro de Fran y observen cómo entra entre los dos defensores Uralde y Marca. Uralde marcaba de esta forma su séptimo tanto en la liga. Y Fernández encajaba de esta forma su décimo quinto tanto. Pasamos a la segunda parte. Una segunda parte sin goles pero las mejores ocasiones para el Real Murcia. A los 4 minutos como pueden observar de Aquino. Después se retira lesionado Juanjo. Entra Manolo que tuvo una buena actuación. A los 13 minutos ese golpe franco enviado por Aquino. Se cantaba el gol. A los 29. Eugenio que había relevado poco antes a Zambrano. El tiro de comas. Y a los 44 casi con un tiempo de descuento.